Información de último minuto desde el Parlamento Venezolano, Graya Cacela con los detalles. Transmitimos a esta hora desde el Palacio Federal Legislativo, donde se genera información de último minuto, y es que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostendrá una importante reunión de trabajo con diputados y diputadas del Bloque de la Patria, esto previo a la sesión de instalación de este viernes 5 de enero de la Asamblea Nacional para el periodo 2024. Este encuentro con diputados también es la primera actividad de este año del jefe de Estado venezolano. Recordemos que son 256 diputados que integran el Bloque de la Patria, por lo tanto, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, sostendrá este encuentro. En el primer periodo de sesiones fueron aprobadas 19 leyes, 11 leyes sancionadas, más de 50 acuerdos aprobados, 44 sesiones ordinarias, fueron instalados 64 grupos de amistad parlamentaria y 6 comisiones especiales, entre ellas el Comité de Postulaciones Electorales. Es importante resaltar parte de los logros del Parlamento venezolano durante el año 2023. Asimismo, en el primer periodo de sesiones, los diputados de la patria se sumaron a la lucha contra la corrupción y aprobaron la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y la Ley para la Protección de los Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el extranjero, así como también la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria y la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral con más de 153 postulaciones. Al cierre del año 2023, del año pasado, fueron en total 14 leyes sancionadas. Tienen ustedes la imagen del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro en el Parlamento venezolano, en compañía de la primera combatiente, la doctora y diputada del Parlamento venezolano, doctora Cilia Flores de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, así como también el jefe del bloque de la patria, el diputado Diosdado Cabello y Héctor Rodríguez, forman parte de las autoridades que acompañan al jefe de Estado venezolano en lo que será esta importante reunión con diputados y diputadas del bloque de la patria. También compartir con ustedes datos de interés, 22 leyes aprobadas, 67 acuerdos políticos, 17 designaciones, 7 actos de control político y nombramiento de 14 embajadores. Entre las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional se encuentra la Ley del Presupuesto para el Ejercicio Económico y Financiero del año 2024 y la Ley de Endeudamiento, un parlamento dedicado a la aprobación de leyes para el pueblo. Continuamos observando el recorrido del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien además es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que será esta primera actividad correspondiente al año 2024. En esta ocasión aquí en la sede del Poder Legislativo ya está todo listo en el hemiciclo protocolar donde están presentes los 256 diputados del bloque de la patria para este primer encuentro tan necesario previo a lo que ocurrirá mañana a las 11 de la mañana en la instalación del periodo de sesiones del Parlamento venezolano. La Asamblea Nacional también convocó a referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba donde más de 10 millones de venezolanos ejercieron su derecho al sufragio. En reiteradas ocasiones el jefe de Estado venezolano ha resaltado la legitimidad del Poder Legislativo electo para el periodo 2021-2025. Los diputados del bloque de la patria trabajaron durante el año 2023 en el parlamentarismo de calle en el contexto de las ocho líneas de trabajo orientadas por el presidente Nicolás Maduro escuchando al pueblo en cada rincón del país en un año exigente como lo fue el año 2023, así lo ha dicho el jefe de Estado venezolano. Las líneas de trabajo relacionadas al crecimiento económico a través de un nuevo modelo diversificado a través de los 18 motores de la agenda económica bolivariana como también expandir la protección social. Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Palacio Federal Legislativo, el presidente constitucional Nicolás Maduro conversa con los diputados presentes, Ricardo Sánchez, secretario de la Alianza para el Cambio, Eric Rangel del Partido Verde, Henry Parra del Partido Comunista de Venezuela. Saluda a cada uno de los que están presentes, así como también a Guiñas José Benavides Rondón del Partido Tupamaro, Henry Hernández Rodríguez, jefe de la fracción de la UPV, Didalco Bolívar, presidente del Partido Podemos. También es el saludo a cada uno de los que están ya acá para presenciar esta importante reunión de trabajo. Continúa el jefe de Estado venezolano acá presente deseando feliz año a cada uno de los diputados del Bloque de la Patria. Está presente Gilberto Jiménez, jefe de fracción del MET, Ylenia Medina, la jefa de fracción del PPT, y Vanessa Montero, jefa de fracción de Somos Venezuelas. El agradecimiento también por el trabajo realizado por cada uno de los parlamentarios durante el año 2023 y cuáles son los compromisos, las grandes tareas, sobre todo con el pueblo venezolano, con el poder popular para este año 2024, que también requiere sacrificios para esas grandes victorias del pueblo venezolano en estas contiendas electorales. El jefe de Estado venezolano también ha agradecido lo que se ha hecho desde el Parlamento, cada una de las leyes aprobadas, sancionadas, que han servido también para la discusión. Continúa saludando a esta hora a Anicia Maldonado, presidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, a Ricardo Molina, presidente de la Comisión Permanente de Ecosocialismo, Blanca Ecao, Rodolfo Crespo, Asia Villegas, hacen acto de presencia en el hemiciclo protocolar, acá también presentes, así como Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación, Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, el general en jefe Jesús Suárez Chobrio, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, tan importante los debates que se han realizado desde estos espacios para mantener la integridad territorial, la defensa de nuestra soberanía y un tema tan elemental como es la defensa de la Guayana Esequiba, de nuestro Esequibo, también presente la autoridad única de la Guayana Esequiba, el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, también en esta reunión. Es el saludo de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, a cada uno de los diputados que hacen acto de presencia y que están además acá para debatir cuáles serán esos grandes retos que le esperan a cada uno de los diputados, como hemos mencionado en el contexto también de las líneas de trabajo del jefe de Estado venezolano. Allí conversa el jefe de Estado Nicolás Maduro, también saluda al diputado Pedro Carreño, el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento venezolano, así como también América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Es ese compromiso con el país, enmarcado en cada una de esas tareas específicas que tienen que ver también con expandir la protección social a través de las misiones y grandes misiones, ampliar la presencia del poder popular, lograr la paz nacional y consolidar la seguridad, consolidar y expandir el uno por diez y las bricomines, avanzar en la independencia y la descolonización, la lucha contra la corrupción y consolidar el proyecto de la patria grande. El presidente Nicolás Maduro conversa con el diputado Fernando Soto Rojas, cada uno de esos aportes que viene realizando a la revolución bolivariana y que han permitido también ir adaptando cada una de estas leyes tan necesarias para el proceso político y revolucionario. El presidente Maduro ha dicho que en el 2024 habrá una elección de dignidad y que nada ni nadie va a detener a Venezuela, que volverá a triunfar a pesar del bloqueo criminal sin precedentes, las medidas coercitivas unilaterales, más de 900 medidas coercitivas unilaterales. Se ha mantenido el pueblo firme en defensa del país. Continúa saludando a cada uno de los diputados. Está presente la almiranta Carmen Meléndez, Diva Guzmán, también acá, Francisco Torrialba, Giuseppe Alessandrello, Tania Díaz, Victoria Mata, Fernando Calderón, Nosli Rodríguez, Carmen Serpa, Lisandro Cabello, Judith Vedancur, Ginkelis Gutiérrez, María Chávez González, María Alejandra Hernández y José Omar Molina Palencia, secretario y subsecretario del Parlamento Venezolano y también los demás integrantes de este bloque de la patria que han venido consolidando políticas a través del parlamentarismo de calle, como lo ha instruido el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, explicar cada una de estas leyes aprobadas y sancionadas en cada rincón del país para continuar también esas alianzas. con el poder popular tan sabio en cada una de las aprobaciones que se realizan desde estos espacios. Venezuela consiguió el pasado 20 de diciembre, además, un gran éxito diplomático al obtener la liberación de Alex Saab, injustamente raptado y secuestrado por Estados Unidos desde hace cuatro años. logros que se han alcanzado desde el Parlamento Venezolano porque además se ha apostado al diálogo. hemos visto la tarea que ha llevado al frente del doctor Jorge Rodríguez en los distintos escenarios con las distintas oposiciones para seguir justamente encaminados en el diálogo profundo, en el diálogo fecundo, recientemente embarbados, grandes acuerdos alcanzados y seguirá también esta vía de la paz, de estas alianzas con los distintos sectores de la oposición venezolana con un único fin, continuar manteniendo la paz, la estabilidad democrática en la nación, pero sobre todo garantizar los derechos políticos, sociales y económicos del pueblo venezolano que ha sido una de las tareas elementales que ha instruido el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro y con el cual también se han permitido grandes avances como la liberación del diplomático Alex Saab, como ya hemos mencionado. La Asamblea Nacional culminó de manera exitosa el año 2023 con estas 14 leyes sancionadas y la victoria al referendo consultivo para la defensa de la Guayana Esequiba aprobada por unanimidad parlamentaria el 21 de septiembre y celebrado el 3 de diciembre con el respaldo de todos los sectores sociales y políticos del país donde ejercieron su derecho al sufragio más de 10 millones de venezolanos. Buenas tardes y felices años a todas las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que pertenecen al bloque de la revolución bolivariana, al bloque de la patria. Reciban un abrazo y nuestro agradecimiento por el desempeño intenso del pasado año 2023 que fue un año de trabajo arduo, no solo desde el punto de vista del objetivo que nos propusimos de construir, de reconstruir el edificio legal de la patria venezolana que había sido tan agredido y tan maltratado por quienes utilizaron este recinto para el daño, para la agresión del pueblo, para la traición. No solamente los elementos de la conformación de las 74 leyes para el pueblo que se han edificado y aprobado en esta Asamblea Nacional sino hitos importantes en el desarrollo de la vida republicana como fue la selección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia de sus magistrados y magistradas la selección del nuevo Consejo Nacional Electoral que está destinado a cumplir importantes funciones en el desarrollo del cronograma electoral de Venezuela en los próximos años y que tuvo una prueba de fuego preponderante en una actividad que también surgió desde la iniciativa de la Asamblea Nacional como fue la convocatoria la activación de el artículo 71 de nuestra constitución para que el pueblo de Venezuela por la vía del voto masivo decidiera el devenir de nuestra lucha por la recuperación de nuestro territorio de la Guayana Esequiba por todos ellos, felicitaciones hemos tenido una larga reunión de trabajo con el jefe de la revolución bolivariana con el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela nuestro presidente constitucional de la República Nicolás Maduro Moros donde también participó una diputada de la Asamblea Nacional que es nuestra primera combatiente Cilia Flores el jefe de la bancada de la revolución venezolana en esta Asamblea Nacional el diputado Diosdado Cabello el miembro del alto mando político gobernador del Estado Miranda Héctor Rodríguez Castro y también con la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y miembra de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela del Cieloína Rodríguez fue una larga reunión de planificación de balance de establecimiento de las rutas estratégicas para este venturoso año 2024 y un elemento fundamental en el desarrollo de esos planes de trabajo está en el año legislativo 2024 que también se presenta con muy interesantes y poderosos caminos de trabajo a desarrollar por todas las diputadas y todos los diputados de la Asamblea Nacional por eso consideramos importante que el coordinador de este grupo de trabajo el líder de este grupo de mujeres y hombres que están profundamente enraizados en los cuatro puntos cardinales del territorio nacional pueda intercambiar con ustedes algunas palabras y algunas orientaciones por eso sin más dejo en el derecho de palabra al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Buenas tardes Párense y aplaudan para que se les quite el frío y saludos a todas y todos feliz año gracias gracias bueno agradezco en primer lugar al compañero Diosdado Cabello jefe del bloque de la patria de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Rondón al compañero Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional por esta invitación que me han hecho a este encuentro hoy miércoles ya pasa que siempre cuando empieza el año uno está como turuleto los días pasan como dice la gaita los días se vinieron en tropel y apenas ayer nos estábamos dando el feliz año pues un feliz año bonito bonito de verdad una fiesta navideña decembrina y de año nuevo bonita de verdad espero que todos y todas hayan compartido lo más grande que puede haber compartir con la familia eso no lo supera nada ni nadie en la vida compartir con la familia con los seres queridos con las amistades cara a cara bailar reírse conversar ¿verdad Silita? reírnos le arde a la ultraderecha le arde que nosotros nos ríamos le arde a la ultraderecha mayamera y a la ultraderecha de aquí interna le arde que nosotros seamos felices y que trabajemos por la felicidad del pueblo y si le arde que nosotros nos ríamos hay que reírse sonreírle a la vida y darle gracias a Dios por la salud darle gracias a Dios por la unión de nuestra patria darle gracias a Dios por la paz siempre siempre darle gracias a Dios para ser recompensados de manera permanente unirnos en el sentimiento en la voluntad en la oración por eso le agradezco a Diosdado a Jorge y a todo el equipo parlamentario del bloque de la patria del bloque mayoritario de la única y además constitucional soberanísima asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela por invitarme a este encuentro que siempre hacemos los 4 de enero yo les agradezco de verdad poder saludarlos personalmente a cada uno de ustedes a cada una de ustedes unos y unas poder verlos de manera periódica permanente por aquí también está de visita como parte del equipo del alto mando político la compañera vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez también el compañero gobernador Héctor Rodríguez Castro la rodriguera y agradezco mucho esta invitación para poder compartir un rato saludarlos dejarle mi voto de buena fe dejarle mi compromiso para cada uno de ustedes con cada uno de ustedes como líderes lideresas de sus circuitos electorales de sus estados también quiero saludar de manera muy especial a los nueve movimientos y partidos políticos del gran polo patriótico y darle mi feliz año al gran polo patriótico a lo largo y ancho del país al diputado Jerni Hernández presidente de la unidad popular venezolana UPV de nuestra querida madre recordada Lina Rom siempre recordada Lina Rom que anda con nosotros en esta batalla al presidente del partido Podemos de Venezuela Didalco Bolívar diputado líder de la izquierda venezolana por muchos años a la secretaria general del movimiento Somos Venezuela diputada Vanessa Montero de la juventud a la secretaria general del partido Patria para todos PPT PPT diputada Ilenia Medina al secretario general del partido alianza para el cambio y líder de la juventud venezolana el diputado Ricardo Sánchez líder indiscutible de la juventud venezolana Ricardo luchador de calle al diputado Gilberto Jiménez presidente del glorioso e histórico movimiento electoral del pueblo el partido de la oreja a Henry Parra presidente del partido comunista de Venezuela PCB que se encuentra viajando del Táchira Caracas debo verlo ahora de verdad el año 2023 fue un año bonito importante porque las bases los dirigentes auténticos honestos del partido comunista de Venezuela dieron un paso al frente para superar la traición del grupo que se entregó a la corrupción que se entregó al imperialismo y que traicionó a Venezuela glorioso partido comunista en Venezuela ahora sí en manos revolucionarias honesta sincera patriota Henry debemos verlo ahora y a Henry Eric Rangel coordinador del recién nacido partido verde de Venezuela los ecologistas mi saludo igualmente le doy un saludo muy especial a través de el primer vicepresidente ah falta aquí claro Tupamaro tú tú Tupamaro William José Benavides el secretario general del movimiento revolucionario Tupamaro Tupamaro para adelante Tupamaro que como dirección colectiva del gran polo patriótico conjuntamente con Diosdado Cabello Rondón primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela y el buro político presente invitado especial el buro político pónganse de pie por favor burocistas del buro político buro político amigo el PSUV el buro político eso hay cuatro los demás están de vacaciones cinco seis miembros siete ocho nueve los demás están aquí correcto saludo pues de manera muy especial nos honra con su presencia la alcaldesa de Caracas miembra del buro político Carmen Teresa de Caracas su alcaldesa bueno verdaderamente es muy importante que estemos siempre juntos siempre unidos y que podamos basar nuestra unión en una profunda comunión espiritual y cuando hablo espiritual es un profundo amor por nuestra patria que es lo que debe movernos siempre que es el combustible principal para la energía que se necesita a diario para seguir creando innovando avanzando en el camino de la revolución del siglo XXI combustible mayor y más poderoso es el amor a la patria el amor por Venezuela y convertir ese amor por Venezuela en una fuente de energía de esperanza renovada en los destinos de nuestro país y además en una fuente que nos permita conectarnos y anclarnos con los grandes intereses de nuestro pueblo de los humildes de nuestra patria conectarnos con el hombre y la mujer de a pie con sus expectativas con sus necesidades con sus verdades conectarnos siempre con el hombre y la mujer de a pie porque somos pueblo nunca por ningún cargo que ostentemos podemos dejar de ser pueblo de a pie pueblo combatiente pueblo patriota es el pueblo en el poder así debe ser el concepto somos pueblo yo lo decía en la entrevista con Ignacio Ramonet ¿ustedes la vieron? ¿quién no la vio? levante la mano ¿estás botado? es un chiste un chiste malo porque si no entonces lo hacen viral ¿ah? un chiste malo y el podcast con el rescatado y renacido Alex Zat ¿quién lo vio? levante la mano el que no lo ha visto todavía tiene tiempo de verlo el podcast conéctate y ve el podcast con Maduro podcast un podcast maduro es un podcast que tiene mi nombre mi apellido pero que lo hacemos entre Silita y yo ¿ah? y allí bueno fue muy bueno ese podcast Jorge con Alex ¿tú lo viste? con libertad de expresión porque responde a la pregunta claro que lo vi si lo vi claro dos veces lo vi y además lo leí ¿ah? quiero agradecer una vez más ante ustedes que en medio de sus múltiples responsabilidades siempre cumplidas puntualmente compañero Jorge Rodríguez junto al compañero Héctor Rodríguez fueron los arquitectos del rescate del secuestro que por tres años y medio estuvo Alex Sac Morán arquitectos de que un hombre inocente volviera a su patria arquitectos y así debe ser el trabajo permanente le decía Ignacio Ramonet que nosotros hemos construido una nueva ética del poder pero las cosas no es que se construyen y luego se cree que ya están listas no la vida es una construcción permanente y una revolución si es verdadera como la nuestra tiene que ser una construcción permanente de la ética de la moral de la espiritualidad de la identidad nueva de los venezolanos y venezolanas en una lucha permanente cuerpo a cuerpo contra los antivalores del individualismo contra la mezquindad del capitalismo contra el egocentrismo que se siembra como antivalor del hombre y de la mujer de la sociedad contra todos esos antivalores que hacen una mezcla que confunde mentes y corazones la revolución tiene que demostrar siempre que desde el punto de vista ético moral y espiritual es porta estandarte de una nueva identidad venezolana una identidad basada en el amor a la patria al sacrificio al trabajo a la entrega al servicio del pueblo a la solidaridad a la práctica de los valores del respeto y particularmente los dirigentes y las dirigentes los líderes las lideresas o los hombres y mujeres que ocupamos cargos públicos tenemos que hacer un inmenso esfuerzo por mantenernos humildes mientras más poder cultivar la humildad de reconocernos seres humanos al servicio de una causa histórica al servicio de un proyecto trascendental que no es otro que el proyecto del libertador Simón Bolívar traído al siglo XXI por nuestro amado comandante Hugo Chávez al servicio de un proyecto superior a cualquiera de nosotros de una causa histórica superior a cualquiera de nosotros por muy importante que pueda ser alguno de nosotros o de ustedes mujeres todos tenemos que vernos como militantes de una causa histórica como soldados de un ejército que defiende una idea de patria por testandarte de una causa y de una idea justa las ideas más justas que jamás se hayan defendido sobre esta tierra que son las ideas del gran libertador Bolívar y de nuestro amado y comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías las ideas de la patria independiente soberana libre democrática popular y socialista por eso es tan importante reivindicar y reivindicarse en un proyecto colectivo desde que esta asamblea nacional se instaló hay que ver todo lo que nuestro país ha avanzado cuando Jorge Rodríguez me llamó anoche me dijo mire presidente mañana tenemos una reunión del bloque de la patria mañana es 4 de enero estábamos Silé y yo en la playa ustedes vieron el sol ¿verdad? sí ¿el sol de Venezuela? nace el objetivo ahí estaba el sol viene acompañado el sol de Venezuela tú viste el sandrero que viene acompañado estaba el sol de Venezuela conoces bien ese acompañamiento ¿verdad? me llamó y yo le dije espérate ya va déjame secarme iba saliendo de la playa y le contesté ¿qué pasó Jorge? ¿qué hay por ahí? no que mañana tenemos una reunión del bloque de la patria porque vamos a prepararnos para instalar las sesiones de acuerdo al mandato de la constitución que obliga de manera taxativa que la asamblea nacional cada cinco de enero debe instalarse nombrar sus autoridades e iniciar el año legislativo para el país de cuerpo presente físicamente en su sede constitucional ilegal ilegal la única seda que no quede en miami la sede la sede queda en el centro de caracas en el casco histórico y se llama palacio federal legislativo aquí donde estamos hoy 4 de enero y donde ustedes mañana constitucionalmente instalarán las sesiones para el cuarto año legislativo de este parlamento yo me puse a pensar puse a pensar tantas cosas primero que a mi me gusta mucho ser diputado ojalá Dios me tenga guardado el premio de que algún día vuelva a ser diputado yo no se rían yo disfruto lo que es el debate político el debate de ideas la confrontación la contractación de ideas de proyectos disfruto lo que es hacer una ley junto al pueblo disfruto mucho 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 el parlamentarismo social de calle ir a los barrios a las comunidades consultar las leyes los temas las propuestas escuchar la crítica la autocrítica la propuesta del pueblo me puse a pensar tantas cosas a recordar concilia aquellos años tremendos que quedaron para la historia contemporánea de Venezuela cuando nosotros como diputados nos tocó en el periodo constitucional 2000-2005 batirnos en esta asamblea nacional para defender la constitución para defender al presidente constitucional Hugo Chávez para derrotar los golpes de estado intentos de golpe para derrotar conspiraciones y no solo para derrotar golpes de estado conspiraciones intentos sino para avanzar en lo que fue la primera andanada de leyes a favor del pueblo leyes revolucionarias leyes únicas que jamás doctor Escarra se habían planteado en el seno del parlamento venezolano a favor del pueblo de Venezuela porque desde 1830 hasta el año 2000 en que se elige la primera asamblea nacional unicameral porque así se planteó en la constituyente aquí veo varios constituyentes Saúl Ortega Ángel Rodríguez Bielma Mora Iris Varela Noel Hipocaterra Desiré Santos Amaral Rodolfo Sanz ¿Quién más? Levante la mano Leobardo Jiménez Cristóbal 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 Leobardo Jiménez ¿Quién más? Victoria Mata Braulio Álvarez Braulio Álvarez ¿Tú fuiste constituyente? ¿Del 99? No, claro no, el 2017 es otra cosa también constituyente histórica no, digo del 99 levanten las manos los constituyentes del 99 correcto escarrachico el profesor escarrach presidente de la comisión constitucional corredactor de la constitución profesor un aplauso al profesor escarrach y allí se estableció Jorge Diosdado Silvia Delcy Héctor compañeros Tania allí se estableció la primero el primer parlamento unicameral de la historia de Venezuela muchachos muchachos ustedes los más jovencitos de 21 años 25 30 años allí se estableció un parlamento unicameral y tuvimos razón y el pueblo acompañó esa propuesta y aprobó el referéndum del 15 de diciembre del 99 y se creó un nuevo parlamento con nuevos principios nuevos valores de la democracia participativa de la democracia directa de la obligatoriedad de consulta de las leyes deben saber ustedes jóvenes que eso jamás existió en Venezuela y deben saber que eso tampoco se practica casi en ningún país del mundo consultar las leyes con el pueblo en asamblea en el barrio ¿cuándo? ¿dónde? pero infante ¿cuándo? en el barrio que tú naciste allá en el amparo ¿cuándo fue un diputado un senador de la cuarta república a tocar la puerta para consultar una ley? ¿ah? ¿cuándo? Pedro Carreño Rodríguez Cabello Suárez Churio ¿cuándo? ustedes vieron como militares que aquí se tomara en cuenta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o al pueblo nunca desde la traición a Bolívar 1830 al año 2000 170 años de parlamentos oligárquicos burgueses y traidores a la patria claro que hubo gente maravillosa en esos parlamentos Andrés Eloy Blanco Domingo Alberto Rangel claro que hubo gente maravillosa Fabricio Ojeda José Vicente Rangel David Nieves Ali Rodríguez Aristóbulo Isturi claro que hubo gente maravillosa pero siempre fueron minorías y le aplicaron lo que se llama la aplanadora oligárquica burguesa eso es importante decirlo recordarlo aquí está el gran Fernando Soto Roja comandante revolucionario comandante del frente guerrillero del bachiller frente Simón Bolívar ¿cómo era el nombre de tu frente Fernando? el frente guerrillero ahí en el bachiller Ezequiel Zamora comandante del frente Ezequiel Zamora el gran Fernando Soto Roja y allí atrás está y lo veo siempre en la clandestinidad el gran Jesús Martínez abogado de la clase obrera Jesús lo sabe porque era abogado de la clase obrera de los trabajadores textiles de los trabajadores portuarios ahí lo vimos recorriendo los sindicatos clasistas y de base sabe dónde se hacían las leyes en la cuarta república en la república oligárquica en la república de los terratenientes en la república de la oligarquía y de la burguesía dónde se hacían las leyes en el amparo con la clase obrera con las mujeres con la juventud se consultaba a la gente las leyes las hacían los bufetes de las transnacionales de los multimillonarios las leyes las hacía el fondo monetario internacional y las traían en inglés muchas veces trajeron leyes en inglés para que fueran traducidas aquí en el congreso en estos espacios aquí donde estamos el salón protocolar llamado ahora protocolar para reuniones de trabajo como estas para reuniones diversas de consulta ahora son es un salón protocolar para reuniones especiales aquí funcionó siempre el senado de la república y en el hemiciclo donde funciona la asamblea nacional funcionaba la llamada cámara baja la cámara de diputados y diputadas también porque habría una que otra mujer por ahí una quizás una era noticia cuando llegó la primera mujer al congreso llegó una mujer por allá ni la oían ni le dan la palabra los tiempos cambiaron cuántas luchas del pueblo cuántas acumulaciones de experiencia cuántas generaciones mártires hubo en Venezuela en el siglo XIX en el siglo XX para que de verdad llegara el cambio verdadero a Venezuela y el cambio verdadero histórico y permanente no es otro que la revolución bolivariana del siglo XXI fundada por nuestro comandante Chávez la revolución bolivariana del pueblo debemos sentirnos orgullosos de todos los pasos dados y establecer muy claramente las diferencias entre los congresos oligárquicos en manos de las derechas en manos de las élites al servicio del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial y este parlamento con cara de pueblo con sangre de pueblo con fuerza de pueblo y con un espíritu venezolanista nacionalista y patriota como es la Asamblea Nacional dirigida mayoritariamente por el bloque de la patria ¿cuántas luchas para que llegáramos a una constituyente? 170 años de traiciones de divisiones de debilidad de entrega de Venezuela de entrega de la patria 170 años para que surgiera nuevamente el proyecto original de Bolívar 170 años para que surgiera un líder que no traicionara al pueblo 170 años para que surgiera un poderoso movimiento popular sociocultural sociopolítico este poderoso movimiento que tiene su raíz en el movimiento Bolivariano Revolucionario 200 nuestro movimiento siempre hay que valorar de donde venimos que hemos hecho el camino recorrido los aciertos los errores las debilidades que tuvimos los aciertos los errores las debilidades que tenemos hoy siempre hay que valorarlo lo digo porque a veces se puede olvidar hay tiempos en que los pueblos no nos pueden olvidar siempre se habla del carácter irreversible de la revolución Bolivariana era una frase muy bonita que repetía un diputado estelar inigualable insigne nuestro joven mártir Robert Serra honor y gloria a Robert Serra a su ejemplo permanente y él hablaba del carácter irreversible de la irreversibilidad de la revolución Bolivariana y que su generación la generación de Robert Serra que se levantó por allá en el año 2007 sería la generación para ser irreversible las banderas la causa la fuerza y el legado histórico de la revolución Bolivariana del siglo XXI por eso siempre hay que valorar los momentos pero como yo siempre lo repito nadie debe creer ni el más optimista de los optimistas que dudo que haya alguien superior en optimismo a mí a Jorge Rodríguez tú conoces a alguien ni el más optimista de los optimistas Diosdado que también es optimista a la enésima potencia optimistas con los pies sobre la tierra somos nosotros Diosdado y yo y todos nosotros nadie puede creer que el mandado está hecho quien lo niegue quien lo crea perdón está negando el carácter dialéctico y dinámico de la vida en sociedad de la historia está negando las leyes del materialismo dialéctico Jesús y las leyes del materialismo histórico una revolución que pretenda cambiar el mundo como la nuestra que pretenda construir una sociedad verdaderamente humana sobre los valores de Cristo que pretenda reivindicar todas las generaciones de mártires desde nuestro gran cacique Hualcaipuro Urimare desde el gran negro Andresote José Leonardo Chirino negro primero Bolívar que pretenda reivindicar 500 años de lucha tiene que hacerse y rehacerse todos los días de manera permanente ustedes lo saben pero no está de más reflexionarlo recordarlo frente a nuestro pueblo una revolución tiene que hacerse y rehacerse permanentemente hay que ver y esto se lo digo a nuestro pueblo que debe estar todavía compartiendo en familia estos días tan bonitos siempre los días de la Navidad del Año Nuevo y luego los primeros días de Enero son especiales bonitos siempre los recuerdos desde muy niños y el compartir con la familia se lo digo a nuestro pueblo allí donde pueden estar ustedes se lo digo mira miren miremos con detalle la trayectoria la trayectoria de las últimas décadas y los últimos años miren ustedes lo caro que pagó el pueblo de Venezuela haberse confundido y una parte del pueblo haber votado por la derecha en aquel fatídico día en que la derecha ganó la mayoría de la asamblea nacional diciembre 2015 miremos miren observen analicen todo empezó ahí la ofensiva contra revolucionaria contra Venezuela desde adentro y desde afuera empezó ahí y yo lo dije en cadena nacional de radio y televisión aquel día creo que 2 de diciembre 2 de diciembre 2 de diciembre del año 2015 el 2015 había sido un año difícil empezando el 2015 crearon el método de las colas recrudeció la guerra económica desaparecieron todos los productos básicos del pueblo de Venezuela en el 2015 el premio nobel de la paz Barat Hussein Obama declaró a Venezuela enemiga de los Estados Unidos de Norteamérica porque supuestamente con su decreto presidencial Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos y sobre esa base ellos armaron una narrativa un discurso una oferta engañosa falsa mentirosa ustedes recuerdan las cuñas la última cola el culpable de las colas es Maduro el culpable de las colas es la revolución y ellos escondían los productos y hubo un complot económico nacional internacional que hoy es conocido reconocido por nuestro pueblo para confundir a nuestro pueblo y lo lograron con una parte importante de la población aquel 6 de diciembre del año 2015 y parte de ese pueblo salió a votar por la última cola para que le quitaran la tortura en el cuerpo de la familia venezolana y sin lugar a duda como yo lo dije ese día no está triunfando en la asamblea nacional una oposición democrática ha triunfado una oposición violenta guarimbera fascista y contrarrevolucionaria y lo que viene para el pueblo de venezuela es candanga con murdaga no lo dije así pero para resumir palabras lo primero que hice fue reconozco sobre la base de esta constitución el boletín emanado del poder electoral y llamo al pueblo a acatar el resultado hemos perdido y el hemos perdido retumbó mucha gente despertó gente que no fue a votar porque estaban bravos porque estaban molestos porque la campaña les llegó gente que no fue a votar porque se confió porque siempre ganábamos no, no, no nosotros siempre ganábamos mi voto no hace falta ¿cómo que no hace falta? siempre hace falta y un porcentaje importante significó la diferencia entre victoria del país de la patria y del pueblo o derrota y fuimos derrotados el pueblo el pueblo fue derrotado ¿y qué vino después? yo digo ¿se les ha olvidado qué vino después? cinco años de contrarrevolución cinco años cinco años de agresión económica cinco años de amenazas de invasión cinco años de destrucción y autodestrucción institucional cinco años de sufrimiento para el pueblo que se ha proyectado en el transcurso de los años inmediatos ¿qué hizo la oposición y la derecha con la mayoría que ganaron en los votos? ayudó a la economía protegió al pueblo construyó una mejor democracia defendió la soberanía del país mejoró nuestro país hizo todo lo contrario le clavó por la espalda una apuñalada al propio pueblo que había votado por ellos así es la derecha así es la oligarquía ¿y qué hicimos nosotros? primero respetar la constitución segundo entregar bueno ganaron agarren ahí pues agarren el coroto vinieron a apoderarse de todos estos espacios que también sufrieron la huella de ellos la destrucción del edificio de Pajarito no tiene nombre Parangón bueno ni que se hubiera hecho a propósito hubiera quedado tan destruido por dentro el edificio de Pajarito un pequeño edificio que tenían que administrar y en ese pequeño edificio destruyeron completamente piso por piso oficina por oficina se la robaron se robaron escritorio puerta marco ventana y el queso que había en la mesa también se lo robaron estas cosas se han dicho poco doctor Jorge Rodríguez quizás Dios dado las dicho en el mazo en algunas oportunidades poco se mostró la destrucción física de este parlamento el palacio federal legislativo lo dejaron lleno de ratas por todos lados basura destrucción pero no pudiera decir eso es lo menos aunque simbólico los espacios físicos que tenían que cuidar los autodestruyeron los entregaron los robaron esa derecha que está ahí la misma derecha vendepatria oligárquica progringa lo peor fue lo que le hicieron al país año 2016 se empeñaron en destruir la economía no aprobaron el presupuesto de la nación no aprobaron los créditos créditos adicionales desde aquí desde este hemiciclo dijeron que en tres meses sacaban a Maduro no que en seis meses y en su obsesión y en su empeño por destruir al presidente constitucional que los venezolanos habían elegido en libre elección sencillamente lo que le hicieron fue un daño político social y económico al país año 2017 se fueron a las calles los mismos diputados de la derecha a encabezar las guarimbas cuatro meses de violencia de intentos de golpe de estado de guerra civil 2017 solo que nosotros como diría un personaje muy conocido solo que ellos no contaban con nuestra astucia y nosotros sacamos la constitución en la mano y con la constituyente derrotamos la violencia la guarimba el intento de guerra civil recuerdo era Julio Borges la perlita de Julio Borges el bandido el terrorista el ladrón el asesino de Julio Borges presidente de la asamblea nacional 2017 y que hizo ayudó al país ayudó al pueblo propuso alguna ley después de la constituyente se puso orden y fuimos a las elecciones que ustedes conocen el 15 de octubre gobernaciones el 10 de diciembre alcaldía el año 2018 siguió la parranda de la conspiración intentaron matarme golpearon la economía y ya desde el 2017 como presidente de la asamblea nacional Julio Borges fue a Washington a pedir sanciones económicas contra Venezuela y que se preparara una invasión sobre nuestro país y esa parranda de la extrema derecha acompañó todo aquello ahí están pues fotografiados referidos 2018 ganamos la presidencia por toda la línea del medio intentaron matarme después de las elecciones presidenciales y otra vez Julio Borges criminal asesino de niños y toda esa parranda de los López los Capriles la Machado llegó el 2019 y nunca ha encontrado un rumbo para respetar la constitución para ayudar al país al contrario se radicalizaron en su odio en su venganza en su perversidad se radicalizaron en su maldad y el 2019 desde esta propia asamblea nacional surgió un nombre desde Washington surgió una orden un nombre y ellos creyeron y ellos creyeron esto es pan comido ya listo se acabó todo pues ya que el 23 de enero Diosdado en una plaza pública pretendieron sustituir la constitución y la voluntad popular y recordemos 23 de enero 2019 surgió alguien un rostro un nombre que nadie eligió nadie conocía acababa de ser nombrado presidente de la asamblea nacional en el acuerdo entre los partidos políticos de la ultraderecha proveniente de un grupo terrorista de agentes infiltrados de la CIA en la política venezolana voluntad popular para entonces Juan Guaidó y fue proclamado autoproclamado en una plaza pública soy Juan Guaidó y de a partir del día de hoy soy presidente de Venezuela esa misma tarde yo recibí en el palacio de Miraflores una marcha gigantesca que llegó allí de gente de la calle que vino gente del pueblo de Caracas vinieron de todos los barrios y yo me asomé por primera vez en la vida lo hacía como presidente en el bancón del pueblo sagrado del comandante Chávez y le dije al pueblo esta payasada este intento de golpe lo enfrentaremos con firmeza con valentía y les aseguro les aseguro y les juro que esa gente no pasará que los derrotaremos a la corta o a lo larga la revolución bolivariana triunfará sobre este intento de golpe imperialista y nos vemos el próximo año y el próximo año nos vemos el próximo y el próximo y el próximo ahí está el 2019 intentaron invadir a Venezuela aquel 23 de febrero y el pueblo y la milicia y la fuerza armada los derrotamos intentaron un golpe de estado trágico cómico aquel 30 de abril y en unión cívico militar policial perfecta los derrotamos y triunfó la paz la institucionalidad la revolución otra vez y luego todo el 2019 convocando al TIAR a la OEA a la invasión luego llegó el 2020 el sabotaje eléctrico no se me puede olvidar marzo 2019 correcto 2020 el intento de invadir por Macuto con la operación Gedeon se estrellaron con el escudo de hierro de la unión cívico militar policial con el poder popular vigilante de cada costa de cada calle 30 de abril estrellado 3 de mayo 2020 estrellado en medio de la pandemia luego cayó la pandemia y tuvimos que soportar un recrudecimiento de la persecución económica del bloqueo del robo de activos del robo de nuestras cuentas y tuvimos que parir para garantizarle a nuestro pueblo las medicinas que le garantizamos y tuvimos que parir para garantizarle a nuestro pueblo su alimentación que se la garantizamos 2020 era el último año Jorge de esa legislatura diabólica perversa criminal con la mayoría de la derecha oligárquica por eso no podemos confiarnos jamás en ninguna batalla en ninguna circunstancia podemos confiarnos y por eso hay que tocar la campana para despertar las conciencias para elevar la moral combativa para elevar el espíritu nacionalista y que nuestro pueblo se mantenga unido movilizado organizado empoderado y en batalla permanente para que la patria jamás vuelva a pasar circunstancias como la que pasó en aquella derrota del 2015 ¿qué significó aquella derrota? debilitamiento institucional pretendieron imponer desde Washington desde la Casa Blanca un presidente paralelo errático eso sí bobo y bruto corrupto y bandido como el solo ahora vive como multimillonario en Miami imbécil como el solo como me dijo Diosdado cuando se reunió con él el 22 de enero 23 de enero en la madrugada y después nos vimos él le dijo a Diosdado aquella madrugada Diosdado dígale al presidente que jamás me voy a prestar para una trastada como esa líder le decía líder dígale al presidente que jamás me voy a prestar a mí nadie me ha elegido presidente jamás me voy a prestar cuando nos vimos Diosdado y yo en mi casa yo le dije pensemos todo lo contrario ya tiene la orden pretenden cubrirla para lanzar la trastada así que cuando él lanzó su trastada y comenzaron gobiernos en el extranjero a decirle Maduro te quedan 72 horas te quedan dos días te queda una semana ya nosotros estamos preparados como yo le decía al pueblo nervios de acero calma y cordura máxima movilización popular y garantía de victoria que fue lo que hicimos en cada circunstancia de aquellos años de combate de aprendizaje de verdades así que hay que ver la historia la asamblea nacional constituyente pudo en el dos mil diecisiete dos mil dieciocho pudo haber disuelto esa asamblea nacional porque todos los poderes se subordinan al poder constituyente pero llevamos con estrategia con sabiduría continuo toda esa coyuntura riesgosa para la paz del país los fuimos llevando y que ellos como decía José Vicente Rangel que ellos se cocinaran en su propia salsa nos tocaba pasar por esa circunstancia a veces hay que vivir cosas en la vida duras para uno poder sacar fuerza propia y verdadera y saber si uno es de verdad o no de verdad y esos años probaron que nuestra revolución y nuestro pueblo es de verdad verdadita es un pueblo aplomado enérgico de valores dispuesto a la lucha a la movilización y al combate permanente y hemos ido renovando los valores hemos ido renovando la narrativa el discurso las políticas años duros en el 2020 en medio de los avatares de ese año de la pandemia del recrudecimiento de la guerra económica para que no llegaran las medicinas no llegaran los alimentos que traíamos para los CLAP no llegaran el combustible no llegaran los repuestos para la industria petrolera y para la industria en general en medio de esa circunstancia una parte importante de la oposición comenzó a cuestionar esa política extremista impuesta desde Washington y comenzaron a haber importantes sectores democráticos planteando un reformateo de la política nacional planteando nuevos caminos para los opositores de ahí fue surgiendo una corriente democrática importante y el proceso de diálogo que se instaló precisamente en el año 2020 de los tantos llamados para entonces más de 700 llamados al diálogo nacional al diálogo político al entendimiento como método de gobierno constitucional y democrático y fue cuando se planteó entonces cumplir la agenda constitucional con pandemia o sin pandemia en este caso con pandemia convocar constitucionalmente y realizar las elecciones para renovar y para elegir la asamblea nacional de venezuela para el nuevo periodo que se iniciaba el 5 de enero 2021 chantajes vinieron amenazas vinieron propuestas vinieron que se suspendieran que no se hicieran que se pospusieran por aquí por allá y el poder electoral dijo las elecciones van y nosotros dijimos las elecciones van se hicieron las elecciones se eligió una nueva asamblea nacional y venezuela desde el 5 de enero 2021 empezó una nueva etapa de reconstrucción institucional de recuperación integral de paz importante precisamente en estos espacios que tienen casi 150 años hacer estas reflexiones y que retumben sus paredes con nuestras verdades es importante llevar estas reflexiones por redes calles medios y paredes a cada circuito electoral a cada estado del país a cada barrio a cada comunidad atención oído compatriotas oído ya tuvimos esa experiencia de 5 años ya vimos la maldad concentrada la violencia el deseo de venganza el espíritu antipatria vendepatria ya vimos la dependencia de ellos de los mandatos de Washington no se mandan no son independientes esa oposición extremista si algo tiene es que se arrodillan son unos cipallos una dependencia absoluta a las órdenes de Washington jamás deciden nada nunca con mente propia en territorio nacional es una oposición extremista colonizada ese podría ser el concepto redondo una oposición extremista colonizada por los gringos y ya tuvieron su oportunidad en revolución y nosotros nos armamos de paciencia de fuerza de estrategia incansables invencibles indestructibles y echamos para adelante en cada coyuntura en cada circunstancia yo tengo que decir hoy estaba hablando con el presidente Jorge Rodríguez lo que significó desde el 2021 2022 y 2023 tres años la llegada de esta nueva asamblea nacional electa constitucionalmente para el pueblo uno pudiera preguntar ¿cuántas leyes hizo la asamblea nacional de Ramos Alup Julio Borges y Guaidó ¿cuántas leyes? una sola y Barbosa una sola me tocó a mí promulgarla como presidente no me reconocían y le promulgué su ley una sola sobre un tema de las cárceles los teléfonos celulares etcétera etcétera ahí Iris se reunió con Guaidó y bueno pues eso es otro chiste eso es mentira eso fue un chiste hay que poner siempre aquí lo que acaba de decir el presidente de la república fue un chiste una ley en cinco años pero si tuvieron tiempo para llamar a sanciones más de 930 sanciones contra la economía contra el petróleo contra el pueblo si tuvieron tiempo para hacer llamados y aprobar comunicados llamando a la invasión del ejército gringo y de los ejércitos de Colombia y de Argentina y otros países que supuestamente se iban a meter aquí si tuvieron tiempo para tratar de dividir el estado y nombrar a un presidente falso a un pelele presidente de imbéciles que vivían en Bogotá y en Miami para nombrar una fiscal paralela un defensor paralelo la estrategia del estado paralelo si tuvieron tiempo para chale varilla a Venezuela para destruir las instituciones para hacerle daño a la economía a la sociedad para eso le sobró el tiempo a la ultraderecha colonizada pitiyanki para eso si le sobró el tiempo saquemos conclusiones evaluemos bien siempre todo porque yo si les puedo decir a ustedes esta asamblea nada más apenas con tres años 2021 2022 2023 ya ha aprobado 74 leyes debidamente consultadas con la sociedad civil con el movimiento popular leyes de gran impacto en la vida y recuperación de la economía leyes de gran impacto para crear nuevas oportunidades en el trabajo de construir una nueva economía diversificada leyes de gran impacto para ir recuperando poco a poco el estado de bienestar social herido por los misiles de las sanciones y la guerra económica leyes de gran impacto para ampliar los derechos políticos y las libertades de Venezuela 74 leyes nada más habría que ver cuantitativamente la diferencia es abismal 74 a 1 y cualitativamente no hay comparación no caos y ahí están los resultados del segundo semestre del 2021 como lo dijimos en la campaña electoral del 2020 elijamos una nueva asamblea nacional para salir de ese lastre y empezar una recuperación paulatina del país lo dicho ha sido cumplido lo prometido y ofrecido de manera comprometida ha sido cumplido 2021 2022 2023 ha significado el inicio de un proceso de recuperación y crecimiento integral de nuestro país como sociedad de la economía y de muchos aspectos de la vida social de nuestro pueblo hoy por hoy en las calles nadie lo niega empezamos paso a paso el segundo semestre del 2021 cuando decretamos la flexibilización total después que veníamos el método 7 más 7 paso a paso poco a poco paulatinamente es como un cuerpo que es sometido a situaciones extremas y después recuperar la musculatura la fortaleza 2022 con algunas perturbaciones final 2022 y 2023 ya se puede decir en 2023 han surgido 5 consensos dinámicos y dialécticos que hoy por hoy recogen una visión nacional de unión entre los venezolanos esos 5 consensos no vienen de la nada vienen de la batalla de estos años y en buena parte y en buena medida esos 5 consensos han surgido porque la sociedad empieza a recomponerse a recuperarse y tiene un norte la sociedad venezolana hoy 4 de enero 2024 tiene un rumbo tiene consenso tiene un modelo tiene una visión sobre la cual hay que perseverar de aquí en adelante para encontrar nuestro propio camino para andar con pies propios para pensar con cabeza propia y para construir nuestro país de la única manera que se puede construir la única manera que se puede construir con manos propias con trabajo propio con sacrificio propio con visión propia jamás un país dependiente sin visión arrodillado los intereses de los extranjeros y del imperio gringo jamás encontrará su propio camino de dignificación de construcción y de desarrollo pleno del bienestar y de la prosperidad jamás jamás ni nunca hemos encontrado nuestro camino y yo tengo de verdad hoy 4 de enero 2023 2024 que pase el tiempo muy rápido yo tengo hoy 4 de enero 2024 que agradecer al pueblo de Venezuela su empeño su perseverancia su sacrificio su lucha su innovación su inteligencia su emprendimiento tengo que agradecer a la fuerza armada nacional bolivariana su lealtad su disciplina su capacidad profesional pero tengo que agradecer a los diputados y diputadas de la asamblea nacional porque gracias a esta nueva asamblea nacional nuestro país ha tomado camino ha tomado rumbo y Venezuela hoy está en paz trabajando y avanzando hacia nuevas situaciones queda mucho por hacer pero sé que lo vamos a hacer los felicito por el inicio que van a tener mañana del cuarto año de esta asamblea nacional soberana independiente y popular que viva la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela que viva la unión cívico militar policial que viva la unión popular hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias ha sido la primera reunión de trabajo que ha sostenido el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro con los diputados y diputadas del bloque de la patria ha agradecido el trabajo legislativo a lo largo de estos años en los últimos tres años dos mil veintiuno dos mil veintidós y dos mil veintitrés han sido aprobadas setenta y tres leyes instrumentos jurídicos una gran victoria a partir de la llegada justamente del doctor Jorge Rodríguez a la presidencia de la república es la información que podemos mantener con ustedes a esta hora y con ello vamos a retornar al contacto diputados del bloque de la patria junto al presidente del partido socialista unido de venezuela y presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros en el parlamento venezolano su primera reunión de trabajo en este dos mil veinticuatro de esta manera finalizamos este último minuto a ustedes muchísimas gracias por estar siempre al frente de nuestro canal venezolana de televisión